La conferencia de prensa del concejal Raúl García. Concejal, ¿usted es un funcionario golpista? La verdad es que me sorprenden algunas declaraciones que he estado escuchando. En principio, creo que tomar muy con estos términos, porque los empleados hagan algún tipo de encuentro, de asambleas, entonces creo que esta palabra que ha sido utilizada en la República Argentina para calificar hechos realmente lamentables, no es las condiciones que se están dando en este momento. Y que se piden informes por cómo se está entregando el plan Calor, por ejemplo, creo que tampoco merece calificaciones de este tipo. Así que correrán por cuenta y orden de quien los dice, y quizás algún historial de quien los dice también califican a los que son de su condición. Así que las cosas que se piden públicamente y en forma ordenada desde el Consejo Liberante, las tendrían que responder. Y yo lamento que los pedidos de informes no sean acompañados por el resto de concejales. Concejal, usted dice, las cosas que se dicen corren por la gente que es de su condición. ¿Está dejando entrever que el intendente Caleduche García sería golpista? Los dichos, digo, que las personas por ahí creen que ven a todos de su misma condición, ese es el dicho que todos conocen, y al que le quepa al sallo que se lo ponga. También es un dicho popular. La situación, como digo, lo que pide el Consejo Liberante debe ser necesariamente respondida. Y lo que estamos pidiendo no es más ni menos que nos informen cómo se están desarrollando algunas entregas del plan de color. Perfecto, pero no está tratando de desestabilizar el gobierno. Pero para nada, es más, creo que está demasiado prudente el Consejo Liberante o algunos concejales que somos elegidos por el pueblo precisamente para buscar soluciones y respuestas. Si un concejal no tiene la explicación o la respuesta necesaria, tiene que golpear las puertas para solicitar esto. Pero este pedido de solicitud se lo hacemos en los caminos que corresponden. Lo tratamos en el Consejo y más de una vez los pedidos que han acompañado la mayoría de concejales tampoco se han respondido de tiempo y forma. Y fíjese que no han sido respondidos ya temas que fueron tratados hace dos meses a la fecha. Así que demasiada paciencia y demasiada prudente hemos sido con algunos reclamos. Concejal, esta semana una buena y una mala. Por un lado le aprobaron este requerimiento ante el gobierno de la provincia para terminar rápido las redes de gas para los barrios Usina, Loma del Medio y Los Hornos en beneficio de 2.000 familias. Pero por otro lado nos enteramos de un veto del Poder Ejecutivo sobre otra propuesta suya que apuntaba a crear un fondo solidario para aquellos vecinos sin recursos que tuviesen acceso al gas natural. Sí, yo, realmente es lamentable. Han venido muchas personas preocupadas por el veto a una ordenanza que tiende a beneficiar a los vecinos que están con las redes domiciliarias muy cercanas y que no pueden acceder a conectarse. Vetar una ordenanza de un fondo solidario en no interpretar este gobierno nacional y popular que sacó a los que más tenían para volcar recursos para hacer obras. Y lo que le pedimos a este gobierno nacional y popular, supuestamente a nivel local, de que estas medidas que son de peronistas sostenerla, no las sostienen. Es más, solidariamente los que tenemos gas queríamos hacer este aporte para ayudar al vecino. Los recursos están. Y los recursos están. Fondo sojero, el descuento de cada uno de los que tiene gas. También, y que además se tiene que hacer en un tiempito, digamos, no es que esto se ejecuta ya. Cuando nosotros hablamos de que solidariamente los que tienen la red conectada van a hacer un aporte también, yo creo que nadie se niega si la necesidad en la sociedad se ve o no ven que hay mucha gente que está padeciendo frío o no ven que estamos ya en receso económico y que no hay trabajo, que se están cerrando algunos comercios. Realmente, lamento que no activen estas políticas que es crear un fondo para ayudar a conexiones de gas y por el contrario, lo vetan. Sin explicación, porque los vetos, como yo siempre digo, vienen con la letra fría de que facultad del Poder Institutivo vetarla. Sin un análisis, sin un entendimiento o sin ninguna comunicación tampoco hacia el concejal que presenta esta ordenanza. Concejal, seguramente en las próximas horas se va a reunir con los vecinos de dichos barrios. Hoy, bueno, hay varios vecinos que están pidiendo conexiones, que están pidiendo el plan, que están pidiendo otras cosas y realmente cuando no sale la respuesta del lugar que deben salir, nosotros tratamos de buscar algún tipo de solución en otros ámbitos y lo vamos a hacer. Lo mismo con los informes. Si no vienen desde el área del Poder Ejecutivo, buscaremos los informes de otros lugares, que también estos resortes uno no los quiere tocar para que los pasos se den dentro de la administración, pero sí nos están obligando a que solicitemos informes a otros niveles que por ahora no queríamos tocar. ¿Ustedes tienen alguna precisión que esta empresa Ramasco, al que el gobierno de Río Negro le pagó un millón de pesos en los últimos meses, no quiere venir a terminar la obra? Bueno, el ingeniero de esta firma ha dicho que los precios o los valores están algo desactualizado y que se le ha pagado, sí, se le ha pagado lo que le estaban debiendo en certificaciones anteriores. Yo creo que el Poder Ejecutivo de la provincia también va a reconocer que los valores se fueron desactualizando y que los pagos le llegaron tardíamente. Entonces, la comunicación que, por suerte, el Consejo acompañó es pedirle al gobernador y al señor del Valle, que es de Obras y Servicios Públicos de la provincia, de que esta obra se pueda finalizar porque está al 90% y seguramente también van a reconocer si hay desactualización de los valores en los que hablamos. Finalmente, García, la última no lo robamos más tiempo, estamos sobre el cierre también de las ediciones. ¿Se va para Perú próximamente? No, en este caso no voy. Sé que la resolución del Consejo Liberante me nombraba, pero yo ya había expresado mi voluntad de quedarme. Tampoco estamos en condiciones de hacer este tipo de viajes largos y costosos y sabemos que los viáticos tampoco nos han sido dados hasta el momento, así que yo no estoy en condiciones de hacer este tipo de viajes. Pucha, yo le iba a encargar un poncho de bicuña. Para la próxima, veremos cómo vienen las invitaciones. Gracias. Concejal, gracias.